¿Qué pasa con Ignacio? ...a la hora de apoyar cosas, pero esto yo creo que debe ser prioritario, la Feria de la Ciencia debe ser prioritario. Y bueno, nosotros mismos, los alumnos, ¿crees que todos los alumnos se están volcando en las actividades de todos los estantos, ahora no se volcan en las actividades? Yo, por lo que veo aquí, hay una mayoría muy importante de alumnos que lo hacen, y es muy alentador ver lo que hay aquí en la Feria de la Ciencia. Y esos mismos alumnos, entre ellos yo me incluyo, ¿crees que son conscientes de que este proyecto se organiza para en un futuro tener un trabajo digno y sacar adelante todo el problema que hay ahora mismo en España? Yo creo que sí, si no, no me lo explico. Yo creo que cuando los alumnos se vuelcan en esto, ponen esto por delante de otras cosas aparentemente más lúdicas, pues debe ser porque piensan que esto es más importante que lo otro, que aquí está el futuro. Aquí está el futuro. Pues esas son las palabras de don Ignacio, y desde Radio Itálica despedimos nuestra transmisión, y esperamos que el año que viene podamos estar otra vez aquí realizando la Feria de la Ciencia. Muy bien. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias.